Buenas tardes, yo les voy a dar una bienvenida bien corta porque aquí el experto es el excelentísimo Juan Carlos Iragorri, así que, pero quería darles las bienvenidas, me alegra mucho que nos puedan acompañar en este evento, vamos a discutir sobre la Cumbre de las Américas, qué pasó en la cumbre, cuáles son los temas que dominaron el evento, lo que se dijo, lo que no se dijo, como muchos de ustedes ya saben, la cumbre tuvo lugar la semana pasada en Panamá y hoy queremos explorar los resultados y las implicaciones del evento, estoy encantado hoy de contar con la presencia de Juan Carlos Iragorri y el equipo de NTN24 grabando una edición del programa, además con el país, que aquí nosotros les tenemos estima, que hacen tan buen trabajo, pero habiendo dicho eso, quiero darles la bienvenida y darle la palabra a Juan Carlos para que empiece el evento de verdad. Muchísimas gracias, en primer lugar, gracias a todos ustedes por venir, gracias a Carl Mitcham, el director del programa de las Américas de este think tank, del CSIAS por sus siglas en inglés, por esta invitación, gracias al diario El País de Madrid, que también promueve este foro y que además tiene una excelente edición en internet que ustedes verán, El País América. Gracias a los invitados también a este foro, varios de los cuales estuvieron cubriendo la Cumbre de las Américas o estuvieron como asistentes en esa cumbre, en primer lugar, aquí a mi derecha está José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, la ONG que promueve los derechos humanos y los defiende, Silvia Ayuso, corresponsal del diario El País de Madrid, que cubrió la cumbre, el señor Vivanco también estuvo allá, Luis Miranda, consultor político de quien fuera encargado de los medios de comunicación latinoamericanos en la Casa Blanca, bienvenido igualmente a este programa, y Muni Jensen, analista política de la Cruz de Prensa, bienvenida también. Es como ustedes verán un equipo de lujo para hablar sobre lo que pasó en esta Cumbre de las Américas. Como decía Carl, este foro aparecerá este viernes en el programa Club de Prensa de NTN24 y aparecerá también en la página web del País de Madrid. Y quiero empezar con Silvia Ayuso, que como decía, cubrió la cumbre y se ha dedicado hace mucho tiempo a escribir sobre los asuntos entre Cuba y Estados Unidos, y preguntarle por una noticia de las últimas horas, porque solo tres días después de que tuviera lugar la cumbre en Ciudad de Panamá, la séptima cumbre de las Américas, el presidente Barack Obama notificó al Congreso aquí en Washington que quiere retirar a Cuba de la lista de los países que promueven el terrorismo. Esa lista va a quedar únicamente con tres, que son Irán, Sudán y Siria. La pregunta es en concreto, ¿es este el resultado más tangible de la cumbre de las Américas que tuvo lugar en Panamá? No es el resultado en sí de la cumbre, porque la decisión se supone, la orden de revisión la dio Obama el mismo 17 de diciembre que anunciaron el presidente Obama desde Washington, el presidente Raúl Castro desde La Habana, que se iniciaba el proceso de normalización de las relaciones, y de hecho Obama llegó a la cumbre ya con toda la información que le había pedido al Departamento de Estado para que él tomara la decisión. Es decir, la decisión ya… el Departamento de Estado ya le había recomendado que consideraba que podía sacar a Cuba de la lista. La gran pregunta es por qué no lo hizo durante la cumbre. Eso fue la gran duda. No sabemos si en su reunión privada con Raúl Castro hablaron del tema, le sirvió al presidente Obama para reafirmarse en alguna opinión, pero él ya llegó a Panamá con todos los datos para tomar la decisión y la tomó ayer, vamos, el lunes. José Miguel Vivan, que usted estuvo también en la cumbre, decíamos, y el objetivo de la cumbre, el lema de la cumbre era algo así como la lucha contra la desigualdad en América Latina. Parece que de eso se habló más bien poco, no hubo resolución final, pero le iba a hacer una pregunta con respecto al resultado de la cumbre. El expresidente colombiano Andrés Pastrana dijo que la cumbre había sido un fracaso. Él firmó con otros más de 20 expresidentes, no solamente de América Latina, sino del gobierno español, a los cuales se han sumado en las últimas horas otros expresidentes, una declaración en donde pide respeto para la oposición en Venezuela y él dice que la cumbre en esto realmente falló y dijo que la cumbre fue un fracaso. Bueno, usted está de acuerdo con Pastrana, pero voy aún más allá. ¿Usted cree que esta cumbre fue histórica o no fue histórica? Yo creo que fue histórica porque, por la presencia de Raúl Castro y porque, por la reunión con el presidente Obama, fue histórica que nadie hace algunos meses podría haber anticipado. Y creo que lo más importante de esa cumbre fue el homenaje que le rindió Raúl Castro al presidente Obama. Eso no estaba en los libretos de nadie. Dijo que el presidente Obama era una persona honesta, dijo que le pidió disculpas al presidente Obama, lo convalidó, dijo que al mismo tiempo él quería trabajar con él, que lo admiraba, que había leído sus libros. Yo creo que esas expresiones tan conciliatorias y tan, yo diría, cariñosas de Raúl Castro hacia el presidente Obama, le quitó el piso a los amigos del ALBA que, encabezados por Maduro, creían que allí había una oportunidad para crucificar a Obama. Eso es lo que armaron, fue una campaña en función de las famosas firmas solicitando la derogación del decreto donde el presidente Obama impone sanciones a siete funcionarios corruptos y violadores a derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, un grave error que comete ese decreto es señalar que Venezuela era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y eso fue lo que aprovechó al máximo Maduro y compañía para armar una verdadera campaña nacional y regional al respecto. Las palabras de Raúl Castro dejaron no solo sin libretos, pero no solo eso. La reunión entre el presidente Obama y Raúl Castro se lleva a cabo mientras Maduro, Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales están en plenas alocuciones lanzando todo tipo de diatribas contra el presidente Obama. Raúl Castro accede durante precisamente ese instante a abandonar la reunión y celebrar su reunión subilateral de más de una hora con el presidente Obama. Yo creo que el gran ganador de esta cumbre es el presidente Obama y quizás el que sorprendió a muchos o a todos fue el discurso de Raúl Castro. No estoy de acuerdo con que haya sido un fracaso, sí creo que fracasó para aquellos que creían en esto una oportunidad para crucificar al presidente Obama, como son los del ALBA, pero también si uno tenía la expectativa de que esto se tradujera en una reunión sustantiva donde se hablara sobre los problemas que aquejan América Latina, como la corrupción, la impunidad, las violaciones a derechos humanos, la falta de garantías judiciales en nuestros países o por supuesto la situación de derechos humanos en sitios como Venezuela o México, este no era el foro, este no era el lugar y probablemente nunca será el sitio apropiado para tratar estos temas. Luis Miranda está de acuerdo con el señor Vivanco. Bueno, definitivamente no es el foro para resolver todo, ningún foro jamás va a poder ser el sitio donde se resuelven todos los temas, es como cuando al final de la Guerra Fría originalmente se decía que era el fin de la historia, la realidad es que ni este foro ni la reconciliación entre los Estados Unidos y Cuba va a significar que todo está bien y que no van a haber diferencias y que todo va a marchar hacia un lado, sino que simplemente es una etapa histórica que concluye y que comienza un nuevo momento y una nueva oportunidad. Precisamente lo que decía Raúl Castro sobre el presidente Obama de que no se podía culpar por todo lo que le tratan de echar encima por la historia de Estados Unidos y América Latina, era al mismo tiempo un recordatorio de que a él sí se le puede culpar, pues ha sido parte de una historia que ya está llegando a su fin. Y así igual que con esta reunión histórica empieza una nueva etapa y se ve el final de la gráfica como casi una coincidencia bastante cósmica, fallece Eduardo Galeano que correctamente a través de su narrativa cuenta esa trágica historia, pero de cierta manera como que ese conjunto de eventos muestra que la Guerra Fría por lo menos en su etapa latinoamericana ha llegado a su fin y que los líderes latinoamericanos que quieren ser exitosos para lidiar con los problemas de los que está hablando José Miguel Vivaco tienen que dejar esa historia atrás y enfocarse en los problemas de los que se preocupan los pueblos que fue precisamente lo que le dijo Obama a la cumbra. Muy niñas, en su opinión, ¿qué pasó en la cumbra? ¿Qué pasó en la cumbre de las Américas? No fue un fracaso porque se logró creo que uno de los tres objetivos principales de las cumbres. La primera es el consenso, no se logró. La segunda es una declaración concreta o acciones concretas, no se lograron pero sí se hizo historia y creo que muchos de los asistentes esperaban que se hiciera y la realidad superó las expectativas. En ese sentido creo que las cumbres y los eventos en general tan multitudinarios no pueden interpretarse sino mediante los símbolos y ese símbolo del apretón de manos entre Obama y Raúl Castro va a pasar a la historia sin duda y las acciones periféricas que de ahí se han desencadenado o que venían en camino también son unos momentos que quienes hemos vivido solamente durante el embargo vemos como un acto histórico de la historia reciente, muy muy importante. También yo creo que cambió el balance de poder en la región y volvió a poner a Estados Unidos para bien o para mal en el centro del debate latinoamericano. Estados Unidos se reconfiguró en este momento como el líder de las Américas por razones quizás externas a lo que llamamos nosotros o se llama en el hemisferio del imperialismo por razones económicas, por razones de coyuntura, por razones políticas. Carlos Mincha. Bueno, yo creo que fue un momento de transición. Yo creo que es la cumbre de, como dijo José Miguel, la cumbre de Raúl Castro y el presidente Obama. Creo que ese símbolo, eso de dar vuelta a la página, terminar con la Guerra Fría, creo que es muy importante, es un momento casi de catártico, catarsis, catarsis para la región en lo que dijo, en esa disculpa. Creo que eso tenía un contenido muy grande y era muy necesario tener esa situación y tener eso, hacer que eso ocurriera cuando ocurrió y dónde ocurrió. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, los temas de fondo todavía están. Los temas que tienen que ver con derechos humanos todavía están. Los temas que tienen que ver con crimen transnacional todavía están. Y no creo que se logró mucho en cuanto a esos temas, pero sí, como símbolo de otra América hacia la región, creo que quedó claro que estamos en una nueva etapa. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es ponerle contenido a esa etapa. O sea, necesitamos tener una política hacia la región que sea llena de contenido para lidiar con los temas de fondo, los temas que hacen que la gente quiera venir a Estados Unidos por los temas migratorios, que hace que la gente tenga los sentimientos que tiene en contra de los temas de corrupción. La corrupción que estamos viendo en Chile, en Brasil y en otros lugares. O sea, realmente lidiar con los temas que son los problemas que tiene la región, donde yo creo que Estados Unidos en esta nueva fase puede acompañar de una manera muy constructiva. No olvidemos que lo dijo muy bien el presidente Santos, dijo Cuba ha sido como una ampolla que nos dolía a todos. Ahora ya no está esa ampolla, entonces está por ver qué va a pasar después. Pero se ha quitado ese, como también decía Estados Unidos, decía irritante. Todos están de acuerdo en que Cuba era la piedrita en el zapato que cada vez que había algo decía sí, pero Cuba. Ahora ya no es el sí, pero Cuba. Ahora creo que Estados Unidos tiene más autoridad para hablar de ciertos temas que hasta ahora le decían sí, pero Cuba. Ya no está ese sí, pero Cuba porque lo están solucionando. Va a tardar mucho tiempo y es una negociación a dos. Y los problemas vendrán de un lado y de otro. Es muy difícil negociar muchos temas, no solo porque han pasado 50 años, sino porque el punto de partida es distinto en los dos países. Pero de cara a la región se quita la gran excusa, el gran mal, el gran pecado de Washington hacia la región. Sin embargo, anoche, y se lo pregunto a Luis Miranda, veía yo en televisión a Jorge Castañeda, exministro de Exteriores de México, ya académico muy respetado, y decía que ese asunto de Cuba no le importaba a nadie, que eso no es verdad, que la gente no estaba pendiente del asunto, que los países llevaban ya 50 años sin estar discutiendo mucho sobre el tema de Cuba en la cumbre. ¿Es que está equivocadísimo Jorge Castañeda? Bueno, yo creo que son dos cosas. Uno es que, como lo decía Muni, las cumbres realmente se interpretan a través de los símbolos. Entonces, es difícil reconciliar eso que dice Castañeda con la realidad de que en las últimas cumbres muchos decían, no volvemos a otra cumbre si no está Cuba. Entonces, es imposible poder decir que Cuba no era un tema. Pero la realidad es que hay muchos otros temas que se necesitan tocar y a los que se necesita empezar a trabajar de manera más a profundo, y mucho de eso se está haciendo. La realidad es que Venezuela y otros países tienen que empezar a pensar si van a seguir con la misma lucha y las mismas excusas, o si van a reaccionar a las realidades. Yo creo que en parte el que Maduro se haya echado hacia atrás con lo de las firmas, refleja la realidad de que los Estados Unidos es el socio comercial más importante de Venezuela, 40 mil millones de dólares en comercio bilateral cada año. Entonces, realmente se puede seguir tratando de jugar en ese contexto de la Guerra Fría, pero con el momento de la reunión Castro-Obama, eso queda atrás y queda uno con la realidad de que, sea cual sea el organismo regional o hemisférico o el contexto que se le quiera poner, la realidad es que los Estados Unidos va, es, será y continuará siendo uno de los jugadores más importantes para todos los países, especialmente en lo que es el contexto económico, seguridad y tratar de transicionar en cosas como simplemente energía, como lo hizo con la reunión con los países caribeños antes de la compra. Mire, yo no vi la entrevista con Castañeda, la que tú aludes, pero curiosamente muchas veces coincido con Castañeda en estos planteamientos. Y me voy a arriesgar una interpretación. Yo creo que es perfectamente posible sostener que en América Latina, como también en este país, a nadie le importa realmente la situación de Cuba, o a muy pocos, o dejó de importar hace mucho tiempo, porque la política implementada por Washington hacia Cuba, la del embargo, apoyada firmemente por sectores republicanos y algunos demócratas también muy importantes en Washington, es una política que supuestamente ha estado dirigida a mejorar la situación de derechos humanos, pero que nada hizo por los derechos humanos ni por avances democráticos en Cuba, es el fracaso completo. Y eso le permitió esa política a los gobiernos democráticos latinoamericanos y muchos europeos lavarse las manos respecto del tema de derechos humanos en Cuba y escudarse en el pretexto que esto es algo que lo decide Washington, es Washington el que define la agenda, y como no había mayor interés por ser percibido como un perro faldero de Washington, nadie levantaba el tema de los derechos humanos en Cuba. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que, lamentablemente, estos temas centrales pasaron a un segundo plano, por culpa, por razón, de mantener una política de esa naturaleza. Y creo que la clave acá está en la inteligencia de la Casa Blanca y del presidente Obama, al que hay que darle todo el crédito, por tomar un riesgo tan fuerte como impulsar un cambio en 180 grados de política, empezar a desmontar la política de aislamiento hacia Cuba, con lo cual no se van a mejorar las situaciones de derechos humanos en Cuba, pero sí se permite que el tema se trabaje en términos multilaterales y no unilaterales, como ha sido hasta ahora, lo cual representa un total fracaso. Con respecto a lo que dice Castañeda, si lo hubiera dicho hace 10 años, quizás sería cierto. Cuba le importaba a algunas personas en el exilio en Miami y a algunos temas políticos que resucitaban de vez en cuando en Estados Unidos y en la región. Pero creo que recientemente el chavismo resucitó a Cuba. No solamente le dio oxígeno económico, sino que le dio validez política. Y creo que el discurso de Cuba se volvió mucho más importante por la relación que se creó durante la última década entre Venezuela y la isla. Pero no olvidemos que, importaba o no, el hecho es que prácticamente cada presidente de América Latina, o al menos la gran mayoría, yo estoy pensando desde Michelle Bachelet, a Dilma Rousseff, antes Lula, iban a Cuba siempre y muchos se negaban a reunirse con la disidencia, viendo el tema de derechos humanos era un tabú, no se hablaba. Llegaban, se reunían con Raúl Castro, antes con Fidel Castro, y no se hablaba más. Ahora se les ha quitado… Ahora la gran pregunta es, el próximo presidente latinoamericano, corréjeme, si va a ir a Cuba, va a atreverse a hablar de derechos humanos, va a hablar o no, va a reunirse con toda la sociedad civil, que es un concepto amplio, como hemos podido ver también en Panamá. Hasta ahora no lo hacían. Y yo he visto, o sea, yo he estado en Cuba y he visto desfilar a presidente tras presidente. No era solo Hugo Chávez el que visitaba, ha sido Michelle Bachelet, Lula, presidentes que tenían un gran bagaje y una cierta reputación en materia de derechos humanos. Y no lo han hecho tampoco ellos. A ver ahora qué pasa. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo con Castañeda en esta, creo que las reacciones de los presidentes de los países, la conversación en la cumbre y en los medios, fue dominada por la reunión entre Castro y el presidente Obama. Entonces creo que, aunque quizás no hay ese contenido, si el símbolo está, y es claro el símbolo. Ahora, y además desinfló esta contrapropuesta que tenía Maduro y compañía con las firmas, como hablaba José Miguel, que era un intento de dominar la conversación y decir, mira, Estados Unidos no ha cambiado. Continúa siendo un país paternalista o imperialista, no ha cambiado, no es de verdad. Y ganó el mensaje del cambio. Pero aquí, enfatizo, la expectativa ahora va a ser grande. Y todo el mundo está hablando de lo que significa Estados Unidos, que va a estar metido más en la región, etc. Yo no pienso que va a ser de esa manera. Estados Unidos tiene desafíos muy grandes por todo el mundo, en particular lo que está pasando con Irán. Yo diría que es el desafío más grande, lo que está pasando con ISIS, con Rusia y Ucrania. Creo que esta conversación va a continuar, creo, aquí en la región. Pero hasta que Estados Unidos no tenga un formato claro de lo que viene post este momento de sacar Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo, ¿qué más significa? Tenemos los problemas que hay en la triple frontera con Honduras, con El Salvador y con Guatemala. Tenemos los temas que tenemos con Venezuela y la inestabilidad. Tenemos el plan de paz con Colombia y tenemos un enviado especial a Colombia. Pero hay temas bien grandes aquí. Estaba con Brasil, también estamos como en una etapa de reencuentro con Dilma. Y Dilma viene el 30 de junio, supuestamente Estados Unidos a reunirse aquí. Entonces, hay un contexto bien grande aquí. Y lo de Cuba era necesario, pero la verdad es que el contenido y el centro de la política de Estados Unidos ya no es Cuba. Son estos otros temas que hemos hablado y yo quiero saber más cómo la administración Obama va a lidiar con esos temas. En la cumbre de Panamá la gente estaba pendiente de dos cosas. Una de la relación entre Estados Unidos y Cuba. Otra de la situación del gobierno venezolano, de la situación en Venezuela. ¿Cuál es su balance con respecto a los pronunciamientos, si los hubo o no, de los presidentes asistentes a la cumbre frente a lo que está pasando en Venezuela? Que yo recuerde pronunciamientos directos sobre la situación con nombre y apellido de lo que está ocurriendo en Venezuela, no registro ninguno. Digo de los presidentes en ejercicio, no me estoy refiriendo a los expresidentes o a sectores de la sociedad civil. Quizás algunas referencias veladas en torno a los principios que se trata de, digamos, los principios de derechos humanos. El presidente Obama lo dijo varias veces, incluso en una reunión pequeña en la que pude participar con representantes de sociedad civil, donde reiteró que los derechos humanos eran universales y no podían interpretarse como una injerencia a los asuntos internos de ningún país, justamente porque los Estados Unidos no eran perfectos, ni mucho menos, en derechos humanos. Yo creo que su discurso, sus posiciones públicas y privadas fueron sumamente acertadas. El presidente de Costa Rica también hizo algo similar, el presidente de Uruguay, Pavaré Vázquez, tanto en distintas oportunidades que tuvo, se manifestó en ese sentido, pero si lo que esperábamos era una referencia mucho más específica, o la solicitud, por ejemplo, de la liberación de los presos políticos en Venezuela, ese grupo de dirigentes que se encuentran en prisión arbitraria y que deben ser liberados sin condiciones, eso efectivamente no, no ocurrió, no se dio un planteamiento a esa naturaleza y el frente que armó el ALBA en ese sentido con mucho entusiasmo de la presidenta argentina, yo creo que ayudó para distraer y para colocar estos temas un poco, digamos, por fuera de lo que podría ser una discusión más pública, más seria, más rigurosa sobre temas que afectan al ejercicio de los derechos democráticos en América Latina. Pero no, adelante. Perdón, estoy totalmente de acuerdo, pero también escuchando los discursos de los presidentes en la Asamblea, quizá también es interesante que, salvo Rafael Correa, al que el presidente Obama le contestó directamente, salvo Evo Morales de Bolivia, bueno, los países del ALBA, Daniel Ortega, etcétera, incluso la presidenta argentina, todos los países hicieron algún tipo o casi todos algún tipo de mención a las sanciones emitidas por Estados Unidos y al desafortunado, esto lo ha dicho hasta la propia Administración estadounidense, no ha sido el mejor lenguaje utilizado. Lo interesante fue que, salvo el grupo unido alrededor de Venezuela, la falta, digamos, la apatía con que se dijo. Se dijo porque había que decirlo, porque ha sido una cosa que ha molestado a muchos, a todos los países, a ningún país, duele mucho en América Latina que te vengan las declaraciones de Estados Unidos, traen los peores recuerdos en toda América Latina, pero, digamos, no fue con ese salvo, los presidentes, los sospechosos habituales, no hubo un entusiasmo, había que decirlo, lo dijeron, pero lo dijeron de pasada y en ese sentido fue interesante, no era ese frente tampoco quizá que el presidente Nicolás Maduro hubiera esperado de me van a apoyar todos y todos voy a convertirme en la nueva Cuba, digamos, como excusa o como estandarte contra el imperio, las entrañas del monstruo yanqui, ¿no? O sea, se notó que no era… el discurso ya era muchísimo más suave que lo que le contaron, que el tirón de orejas que recibió un anime Obama hace tres años en Cartagena de Indias, donde el presidente debió salir caliente de todo lo que le dijeron, ¿no? El estado no era totalmente distinto y eso fue, me parece, a veces, no es solo lo que se dice, sino lo que no se dice o cómo se dice suavemente lo que hay que decir. Es que es una región multidaterale, muy distinta a la que era en el 2009 cuando el presidente Obama fue a la primera cumbre, es una región tan distinta como lo es los Estados Unidos con lo que ha sido en el pasado, no se puede reconciliar lo que es los Estados Unidos ahora con lo que era hace 50 años y la región ha cambiado de manera similar, empezando por el crecimiento de la clase media, el presidente, por ejemplo, estaba destacando que se ha doblado la clase media desde el 2002, que México y Brasil tengan mayorías de su población que constituyen la clase media. Entonces, ha cambiado muchísimo, pero creo que lo importante que ha hecho también el presidente es que ha apostado por el multilateralismo y que eso no solo le ayuda a lidiar con las dinámicas de las que está hablando Silvia, sino que también le pone la responsabilidad a otros países y que también alcen su voz y participen con lo de Venezuela. Algo que creo que fue muy importante es que recalcó que se ha estado buscando una solución regional en la que los mismos venezolanos no han querido permitir que exista ese tipo de participación externa para facilitar un verdadero diálogo entre la oposición y el gobierno. Entonces, realmente creo que cuando Carl habla de cuál es la visión para América Latina, creo que se ve en que, ahora correctamente lo que dijo Castañeda, que a pesar de los problemas que ha habido, han seguido avanzando las relaciones, las dinámicas, los lazos económicos, la integración, los procesos multilaterales, las relaciones entre todos los países. Entonces, realmente, a final de cuentas, a pesar de que Cuba es un momento histórico, todo lo otro ya está comenzado. La integración energética, la ayuda y colaboración en seguridad con el Triángulo del Norte, mil millones de dólares que el presidente está pidiendo para tratar de hacer más, para estabilizar los países centroamericanos, particularmente luego del problema de los niños que llegaron a la frontera. Entonces, realmente hay una agenda muy clara, muy directa y que está avanzando, a pesar de que se esperaba que se resolviera lo de Cuba. Antes de preguntarles por ganadores y perdedores de la cumbre y de darle paso al público para que haga algunas preguntas, le quería preguntar a Murillensen, pero no es decepcionante que en esta cumbre, por una parte, de cómo reducir la inequidad, se habló más bien poco, que se supone que era el objetivo. De otro lado, hay otros dos problemas que aquejan a los latinoamericanos. Uno, las violaciones a los derechos humanos. Y es verdad, hubo muchas reuniones y demás, pero por ejemplo, Raúl Castro, cuyo régimen viola los derechos humanos según varias ONG, no lo estoy diciendo yo, pues cogió un avión y regresó a La Habana tranquilamente y aterrizó. En Venezuela se dice que están violando los derechos humanos, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones internacionales porque están presos sin fórmula de juicio a algunos dirigentes opositores y el señor Maduro cogió un avión y volvió a Caracas sin ningún problema. No se habla de corrupción. Y entonces en México, y no lo digo yo, hay unas denuncias de prensas según las cuales la esposa del presidente Enrique Peña Nieto le ha comprado una casa a un antiguo contratista de cuando su esposo era gobernador. Hay problemas en Chile, donde la nuera de la presidenta Michelle Bachelet está metida en problemas por unos préstamos muy curiosos que le hicieron millonarios. Hay problemas en el Brasil porque Petrobras se ha descubierto que hay unos sobornos y está vinculado gran parte del partido de los trabajadores y la gente le está pidiendo la renuncia a Dilma Rousseff. Pero no pasó nada, todo el mundo volvió a su casa, no hablaron casi nada, no hubo realmente pronunciamientos serios con respecto a los derechos humanos, ni con respecto a los problemas de corrupción, ni con respecto a la inequidad. En ese sentido no es decepcionante. Totalmente, por eso fue uno de los objetivos que no se cumplió y el título de la cumbre ya ni nos acordamos cuál era porque realmente los resultados no se parecen nada a los objetivos que se planteó en ese sentido. Pero ¿quién iba a hablar de corrupción? ¿Quién iba a levantar la mano de primero a hablar sobre cómo combatir la corrupción en América Latina? Además, yo creo que llegaron unos presidentes con unos problemas domésticos muy serios a sentarse en la mesa en Panamá, unos que ni pudieron ir. Y hay un telón de fondo en toda esta cumbre que es la desaceleración económica en América Latina. Ya esta no es la década de América Latina, sino todo lo contrario. Y la contracción de otros mercados como China, como Rusia, pues tienen muy preocupada la región, la caída de los precios de las materias primas. Todo eso son las cosas con las que se levantan los presidentes, aparte de las acusaciones casi de sur a norte que tienen los mandatarios de corrupción y uso de poder. Entonces, yo creo que prefirieron concentrarse en aquellos temas que no levantaran ampolla doméstica y tratar de lograr unos éxitos, digamos, lo mínimo necesario para que la cumbre fuera un éxito. Pero lo que sí fue éxito en ese sentido es la participación de la sociedad civil. Ahora, nadie va a decir que fue una participación ideal ni que se llevó a cabo perfectamente, pero el hecho de que participaron en un foro paralelo y que hay ahora un empuje para que se vuelva una parte formal de las futuras cumbres, eso es una promesa bastante importante porque lo que realmente puede facilitar es que con esa participación estén forzados en próximas cumbres a tomar en cuenta esos debates sobre los derechos humanos, sobre la inequidad que realmente los gobiernos muchas veces no quieren tocar porque no les conviene, pero al ser forzados a enfrentar a su sociedad civil de sus propios países, entonces va a ser muy distinto. Feo la violencia y lo que se vio, por ejemplo, con los cuanos y los venezolanos, pero la realidad es que el hecho de que existía esta diversidad de opinión que llevó a eso, en sí es un cambio dramático que se merece atención y que promete que las futuras cumbres pueden realmente, si se permite, que sea un mecanismo más permanente, más directo, que puedan interactuar, yo creo que de una manera más constructiva con los líderes de los países, que realmente tienen promesa de ser algo muy bueno para la región. No olvidemos tampoco que esto no es una cumbre de la Unión Europea, digo yo como española, en donde los países tienen que adoptar una serie de políticas comunes, esto es un encuentro cada tres años para que los presidentes se llegan a la cara y que quizá algunas dan impulso a políticas que cada uno lleva por su cuenta o que acuerdan el presidente Obama con los presidentes de Centroamérica, pero no es una cumbre para alcanzar grandes acuerdos que movilicen a toda la región, no es una región unificada todo el continente. Eso es número uno. Luego, número dos, hay muchos mandatos de Cartagena de Indias en 2012, salió el tema de las drogas, se han hecho avances, no es la cumbre de los empresarios, que fue muy interesante y se ha sentado en esta cumbre. Es decir, hay cosas que no… También es culpa nuestra de los periodistas que nos fijamos en la imagen, en la foto, para que nos vamos a mentir y venden mucho más a… ¿Cómo voy a poner yo a hablar de la cumbre de los empresarios o de la corrupción que puede haber comentado a puertas cerradas a los presidentes y está en la UAMA y Ciel Castro rodándose la mano por primera vez dos presidentes en más de 50 años? Y la atención no es tanta, pero yo creo que sí que es una manera de que los presidentes se digan a la cara cosas, como fue el espacio en el que, de manera informal, el presidente Obama pudo decirle al presidente Maduro a la cara, ya el presidente Maduro no puede… O sea, le dijo a la cara, si un presidente le dice a la cara, no te voy a invadir, en principio tendrías que creerte que no tienes la palabra de persona. Es decir, hay muchas cosas que es muy difícil quizá valorar a tres días que haya pasado la cumbre, pero veremos… Yo sí que… Bueno, yo soy bastante optimista en general, para ser periodista no es bueno, pero bueno… Yo creo que hay cosas que salen, con el tiempo se verán algunos mandatos y que se verá, se ha afianzado el foro civil, como dice Luis, eso es muy importante. Yo creo que queda claro, o sea, para que nos podamos mover a otro tema, yo creo que queda claro que el legado del presidente Obama va a ser la normalización con Cuba. Listo. Pero, quiero saber lo que va a pasar con el capital político que trae esa decisión y la voluntad para realmente encontrar un consenso quizás con la región, con los temas como derechos humanos en lugares como Venezuela, que creo que es súper importante. Creo que es importante también hablar sobre… Y tú dijiste una cosa en cuanto a los dineros que se pidió, que la administración pidió para lidiar con los temas migratorios en Centroamérica, que creo que es súper importante, pero todavía no le han dado ese dinero. ¿Cómo va a impulsar las políticas el presidente ahora para lidiar con esos temas? Creo que es muy importante, se ha pedido el dinero, pero todavía no ha llegado. Pero yo quiero, de nuevo, es cómo se usa ese capital político para lidiar con los problemas más duros, esos pilares de la región, los problemas de corrupción, lo de Venezuela. Nadie ha hablado sobre la elección que va a ocurrir supuestamente en Haití este año, que no tienen un parlamento y funciona. Es un tema donde es de importancia para Estados Unidos, porque Haití sigue siendo uno de los tres lugares donde Estados Unidos gasta mayor dinero en cuanto a financiamiento y ayuda. Entonces, yo quiero saber cómo van a usar todo este capital político para hacer cosas que son de relevancia e importancia para Estados Unidos y creo que para la región. Ese es el tema de Centro aquí. ¿Qué es lo que van a sacar de Cuba, además de lo que ya se ha visto o el proceso que ya ha empezado? Mire, yo creo que, a ver, a mí me gustaría intentar responderle a Carl sobre eso, pero antes, yo creo que estas cumbres son cada vez peores. Sería engañarnos, sostener que la situación va mejorando. Yo creo que va empeorando. Es una oportunidad para que líderes, varios, muchos, no todos, latinoamericanos, salgan con estos discursos de barricada, trasnochados, mirando a su audiencia local y de eso no se puede esperar nada constructivo. Yo creo que cada vez se degeneran más estos eventos. No veo las posibilidades de que surja algo valioso, porque estamos hablando de una región que está sumamente o profundamente fragmentada. Y esa fragmentación se nota en esto. Cada uno ahí viene a hacer su show, lo cual en algunos casos da hasta vergüenza ajena. Yo te diría que, por ejemplo, la cumbre de los 90, la que se hizo en el 98 en Santiago, Chile, donde era otra época y donde, como resultado de esa cumbre, había consensos mucho más claros en la región, surgió la Relatoría para la Libertad de Expresión. Ahí se creó la Relatoría. Entre todos los presidentes firmaron un acuerdo colectivo de fundar una instancia para velar por el ejercicio de la libertad de expresión en toda la región. ¿Qué posibilidades tenemos de reproducir algo similar, algo constructivo, algo que defienda valores universales? Yo creo que es muy difícil. Sin embargo, lo que es cierto es que, lo que ha dicho Carl, que probablemente el legado del presidente Obama en cuanto a política exterior hacia la América Latina, en este hemisferio, va a ser el giro en 180 grados en la política hacia Cuba. Porque ese giro, el iniciar el desmonte, el desmantelamiento de una política absolutamente fracasada y absurda, que no promueve ningún valor de estos democráticos o libertades públicas, ese giro le genera una enorme credibilidad. Y hay un capital allí que en parte se dañó con ese decreto sobre Venezuela que alude a que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. Ese fue un tiro en el pie que se hizo a esta administración absolutamente innecesario. Sin embargo, lograron corregir a tiempo. Y yo sí creo que el cambio de política hacia Cuba le da más peso, más influencia. No es solo la economía americana, es la credibilidad de un gobierno que lamentablemente el giro se da en los últimos dos años de administración, pero una credibilidad que es necesaria para ejercer algún liderazgo en esta región para tratar estos temas complicados, estos temas delicados, como libertades públicas, derechos fundamentales, transparencia o falta de transparencia, corrupción. Decía José Miguel Vivanco, y esta pregunta se las quiero hacer a todos, que tal vez el gran ganador de esta cumbre vaya a sido el presidente Barack Obama y posiblemente Raúl Castro. ¿Quiénes fueron, en su opinión, Luis, los grandes ganadores de esta cumbre? Los dos o tres grandes ganadores. ¿Y quiénes los tres estruendosos perdedores? Bueno, creo que Obama y Castro definitivamente salen como los dos ganadores claros de la cumbre. Quizás lo haré la de tercero porque llevó a cabo una cumbre bien organizada y que a pesar de no tener un gran logro en sí realmente, y creo que el presidente va a estar de acuerdo en algunas cosas contigo, de que estas cumbres a veces se ven peores cada una que la anterior, pero en realidad que la gente se siente y dialogue y se vean las caras es importante. Y sí, de vez en cuando tenemos las visitas de un presidente a otro, sea el presidente Obama cuando fue a Brasil, a Chile, a El Salvador, o cuando vienen los presidentes aquí, pero tener la oportunidad de que se sienten, se miren las caras y se digan lo que se tienen que decir es importante y necesario, a pesar de que no resulte necesariamente algo concreto, de cierta manera sí ayuda. Pero definitivamente Varela, Obama y Castro salen como los ganadores. De perdedores claros, creo que Maduro, creo que Correa, serían los principales dos y que eso muestra que la región realmente está lista para atender a lo que realmente afecta a la gente y no solo la retórica a la que estamos tan acostumbrados. Muy bien. Yo le agregaría dos ganadores y tal vez un medio perdedor. Un grupo de ganadores que me llamó mucho la atención es esta orquesta de expresidentes que se convirtieron en una voz colectiva y una especie de diplomacia paralela en América Latina y la voz se empieza a escuchar. Esta vez es sobre Venezuela, pero son una especie de voceros alternos no oficiales que tienen un eco y que canalizan lo que piensa la otra mitad de la gente que no ha elegido a los presidentes actuales. También agregaría que los países pequeños, que no tienen ni presupuesto ni representación diplomática en otros países, tienen la oportunidad de hacer muy eficientemente una especie de speed dating, rápidamente reunirse con sus contrapartes y tener unas bilaterales que resultan importantes. No todos los países de América Latina son grandes y son los que hemos mencionado. O sea, que yo creo que ahí hay otro ganador. Hay un perdedor por lo que no pasó y fue Juan Manuel Santos que pretendía llegar a esta cumbre para perfilarse como el gran líder latinoamericano. Yo diría más bien que Santos empató, recibió bastante apoyo para su proceso de paz y tuvo un desempeño importante, pero sin duda se devolvió sin ser el líder latinoamericano que pretendía ser. Carlos, no quiero decir las mismas cosas que han dicho ustedes. Creo que es fácil decir que ganó el presidente y perdió Maduro. Creo de aquí que es importante recalcar que lo que ganó fue el diálogo y lo que perdió fue el aislamiento. Y creo que la manera en que la administración se comportó fue algo que fue consistente con el interés de Estados Unidos, pero también fue muy bien recibido en la región. Y eso creo que al final del día es lo positivo. No quiero entrar en lo mismo porque todo el mundo va a decir la misma cuestión. Sí, pero ¿qué diálogo? Si estos son solo monólogos. O sea, aquí le pasas un micrófono a estos tipos y se lanzan unas de arriba y repiten la misma cosa y son normalmente, especialmente los del ALBA, son tremendamente destructivos, ofensivos, negativos y atacando y contra la sociedad civil, contra las ONGs, como lo dijo Cristina Fernández. Yo creo que hay que hacerle una reforma de entrada a esto. No puede ser que cada uno de estos señores tenga, digamos, asignado 8 minutos, 10 minutos, porque, mira, a la hora y media, dos horas, pasa a ser el resto completamente irrelevante. Yo estaba en todos sitios, estaba entre los periodistas, y había un señor en la pantalla a las 6, 7 de la noche hablando y hablando y nadie escuchaba nada. Entonces, yo creo que hay que hacerle una reforma y habrá que seleccionar entre los grupos, las regiones, quiénes hablan, se alternan o no. Esto de, aquí no hay diálogo, aquí hay monólogo. Ok, déjame en darlo bien para que quede bien, porque aquí mi compatriota no, tengo que responderle. Lo que, en cuanto al diálogo, estoy diciendo, aquí se refiere específicamente a la relación que hemos tenido con Cuba. Y el aislamiento, la política de aislamiento no ha funcionado, la política de diálogo creo que va a funcionar para avanzar los temas que tienen que ver con derechos humanos, con temas comerciales, va a ayudarnos poder ser más efectivos en cuanto a los objetivos de lo que queremos en esta relación. Pero también va a ayudar a los cubanos, también. Que creo que es algo que es importante también. La situación cubana no es muy buena. Van a necesitar inversión, es verdad. Yo creo que a corto plazo, probablemente le va a ayudar al gobierno cubano. Pero creo que a largo plazo hemos abierto la puerta aquí, en cuanto a temas comerciales, en cuanto a temas que tienen que ver con derechos, para mejorar la condición de vida de la gente en Cuba. Y creo que eso va a ser bien importante. Así que, enfatizo, el aislamiento como política no funcionó y el diálogo sí va a funcionar. Y hay un mal de conferencias que es que pasan todas. Estuve en una Nueva York la semana pasada y realmente lo interesante no era lo que estaba pasando como aquí, sino las conversaciones atrás en el mismo salón y las conexiones que se hacían entre los mismos participantes o los presentadores y los participantes. Y luego las presentaciones formales. Eso tiene un valor impresionante. En ese sentido, igual que en la cumbre de empresarios, más allá de todo el mundo estaba esperando lo que decía el ministro cubano de Comercio, Rodrigo Malmierca. Habló 15 minutos muy bien, vendió Cuba. Lo importante fue la reunión que no estaba en las cámaras, que vimos entrar al ministro con Tom Donoghue, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y unos 15 empresarios importantísimos, los principales de Cuba, los principales o muchos grandes de Estados Unidos y cubanoamericanos estuvieron reunidos dos horas, que estuvimos ahí todos haciendo guardia detrás. ¿Qué se habló allí? A puertas cerradas totalmente. Nadie habló, pero eso te muestra primero el interés que hay y la importancia de estas reuniones, donde, como bien dice Luis, no es… Aquí los presidentes hablan para el PSOE, salvo Raúl Castro, que justamente dijo que tenía 48 minutos porque me he perdido seis cumbres, los demás deberían haber hablado ocho minutos, algunos son incapaces. Bueno, también les sirvió para ponerse ellos mismos en evidencia. O sea, gastar 50 minutos de alguien para no decir realmente nada, bueno, yo creo que no hace falta poner adjetivos a eso. Les dejas hablar y lo dicen todos ellos mismos. Pero lo importante es las reuniones de atrás, los encuentros. Hemos sabido que Obama, insisto, habló con Maduro un momento, se ha recompuesto un poco la realidad. Dos años llevaba Obama intentando que Dilma Rousseff devuelva esa visita que le había prometido el 23 de octubre de 2013 y hasta ahora, junio, no sabemos qué más, quizás salga más en adelante de todo lo que pudieron hablar, lo mismo le dicen, oye, ya está, quizás esta sea la última cumbre de estos discursos de la Guerra Fría trasnochados, yo lo dudo, pero bueno, quién sabe, hay que ser otra vez optimista. Hay muchas cosas que una cumbre así da ocasión y bueno, veremos, a ver, tenemos tres años para ver qué pasa. Última pregunta para una respuesta muy breve antes de las preguntas del público. La OEA, una organización que queda a pocas cuadras de aquí, presta alguna tarea de asesoría técnica en estas cumbres. ¿Le sirve algo, salió más fortalecida la OEA, si es que ha estado fortalecida últimamente tras una cumbre de estas? ¿Tiene algún papel bueno que jugar o positivo en adelante o usted la ve medio, muy débil? Es tan difícil responder esa pregunta porque pasa a ser casi una pregunta tan abstracta, ¿no? Si uno habla de la OEA, lo que naturalmente se le viene a uno a la cabeza es el trabajo de la Comisión Interamericana y de la Corte de Derechos Humanos, que por cierto fue una vez más, especialmente a la Comisión Interamericana atacada, porque forma parte de una de las obsesiones del presidente Correa, y a su discurso le dedicó varios minutos a eso. Pero, si esto, digamos cuál es la vinculación entre esta reunión y si producto de esta reunión la OEA se fortalece, son grandes interrogantes. Ya veremos cómo el ex canciller uruguayo, Luis Almagro, trata o intenta darle más vigencia, más relevancia a ese foro, que es muy importante, pero que ha pasado a ser tan irrelevante en estos últimos años. Luis. Bueno, la realidad para mí es que estas cumbres son necesarias y realmente lo que decía Silvia de que con el presidente Maduro y Obama vamos hablando cinco minutos en los corredores, eso es lo que cambia las dinámicas e intransigencias que no se pueden resolver con la política. Siempre vamos a tener que ver los presidentes hablando con sus pueblos, diciendo lo que tienen que decir a sus audiencias, solo hay que ver las negociaciones con Irán y las dudas que tiene el Congreso sobre si el Ayatollah estaba hablando lo correcto a su audiencia. Eso es la naturaleza de estos foros y es importante que se estable esta conversación para la región y nunca se va a hacer todo lo que se quiera hacer, pero es importante. Bueno, unos minutos para las preguntas del público, no sé si hay algún micrófono por aquí o lo hacemos así. Allá está el micrófono al fondo, me parece. ¿Aquí el micrófono? El micrófono. A ver, aquí la primera pregunta. Si se pueden identificar, por favor, antes de hacer la pregunta, les agradezco. Y decir a quién se la formulan. David Jocelyn, I'm associated with the Chicago Council on Global Affairs. Mi pregunta es, en general, a cualquiera. ¿Qué le pasa con Brasil? Un país tan grande, tan rico, a la vez tan pobre. ¿Mostró en esta cumbre alguna inclinación de tomar liderazgo en la región, para no decir en la comunidad internacional? Bueno, Brasil está pasando por un momento difícil. Creo que los brasileños hablarían de lo que está pasando con el escándalo de corrupción y dirían que siempre han sabido o siempre han sentido que esto está ocurriendo. Los brasileños están saliendo a protestar, a hablar sobre estos temas. Creo que lo ven como un ejercicio o una prueba en cuanto a la maduración de la democracia en Brasil. Pero creo que hay unos problemas fundamentales aquí que van más o menos al grano y que van a ser un desafío para la presidenta. Porque la presidenta fue la secretaria de Energía, porque la presidenta Dilma fue la líder de Petrobras. Y creo que ahora se está haciendo una investigación de congresistas que han estado involucrados con este escándalo. Y no se sabe por dónde va a ir esto. Y no se sabe por dónde va a terminar esto. Y creo que eso es un tema. El otro tema es la economía brasileña no está pasando por un buen momento. Y estas cosas juntas, el tema de la falta de confianza al pueblo brasileño en su gobierno y los temas que tienen que ver con la economía, están creando un contexto muy tóxico en Brasil. Entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que puede pasar con Brasil con todas estas ambiciones que ha tenido de liderazgo, no solamente en la región, pero también en el mundo. Quienes están metidos en el escenario mundial en cuanto a temas de cambio climático, en cuanto a temas que tienen que ver con temas mayores, ¿cierto?, de seguridad, inclusive en el mundo. Creo que va a ser muy difícil para ella salir de los problemas domésticos y realmente efectuar un papel importante. Y hemos hablado también de algo que podría ocurrir al lado de ella, que es Venezuela. Pero va a ser difícil equilibrar estas cosas para ella y realmente llegar a llenar ese papel que quieren los brasileños de ser un ente, un actor global en cuanto a relación exterior. Pero yo creo que la situación de Brasil, es decir, la falta de visibilidad de Brasil, no solo en esta cumbre, sino que en general, obviamente que se explica, como dice Carl, por la distracción que tiene el gobierno frente a estos escándalos y a la crisis económica. Pero al margen de eso, independientemente de eso, yo creo que la política exterior brasileña es una política que busca fundamentalmente el reconocimiento internacional sin responsabilidad. O sea, a ellos sí les gusta que se les reconozca, que se les identifique, pero no están dispuestos a tomar responsabilidades. Ni están dispuestos a comprarse o, digamos, lidiar o involucrarse en temas, en casos donde Brasil pueda terminar pagando un costo. Es una tremenda contradicción, porque aspiran a un liderazgo, como dice Carl, no solo regional, sino que también global. Y se presentan como un Estado emergente, importante, con peso. Pero no están dispuestos, insisto, a ejercer liderazgo y a gastar sus capitales. Pocos que tienen, no están dispuestos a hacerlo. Además, Gilma Rousseff no está muy interesada, nunca lo ha estado, en política exterior. Entonces, creo que no se puede esperar más de Brasil que lo que hemos visto. Aunque el discurso de Gilma Rousseff fue bastante más, yo diría, completo y bastante más desarrollado que el discurso de Peña Nieto, que yo creo que debe ser de los más breves de la cumbre. Probablemente batió un récord, debe haber sido de dos o tres minutos, y donde se las arregló para no decir absolutamente nada. Pero le convenía a Brasil y a México pasar agachados en esta cumbre. Están enfrentando unas crisis paralelas económicas y políticas complicadas. No les alcanza el oxígeno para ejercer ningún tipo de liderazgo. La ironía es que, por decir, quizás para Gilma hubiera sido mejor venir la primera vez cuando tenía programado venir a Estados Unidos, cuando estaban mejor posicionados que ahora donde definitivamente llegan con la cola entre las piernas. Quizás por eso ahora llega y antes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. No sé si José Miguel Vivanco o Silvia Ayuso se atreverían a dar una predicción de qué puede pasar en Venezuela en los próximos meses de cara a esta nueva etapa de diálogo que hay entre Estados Unidos y Venezuela, y qué se puede esperar con esta nueva etapa post-Cumbre de las Américas. José Miguel. Pero, ¿a qué etapa de diálogo te refieres? ¿Entre Estados Unidos y Venezuela? Perdón, entre Estados Unidos y Cuba. Perdón. Ah, pensé que estaba saludando a esos siete minutos. Algunos dicen que son cinco, otros dicen que son diez. Maduro dice que son diez los que pasó encerrado con el presidente Obama. Lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque lo insulta públicamente, lanza todo tipo de ataques y luego se reúne con él en privado y busca una reunión privada y dice que le extendió la mano. Es tan esquizofrénico todo esto. Pero llevas teniendo la mano desde que subió al poder. Sí, pero eso es como un doble discurso tan evidente. Pero es típico, es que no queremos que los Estados Unidos interfieran, pero no creemos que están haciendo suficiente. No, pero yo creo que es como comparar manzanas y papas. Lo que está pasando con Cuba es completamente distinto a lo que está pasando con Venezuela. Y las implicaciones que tiene la situación venezolana, aunque estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, José Miguel, en cuanto al tema de declarar a Venezuela como un... ¿Cómo se llama? Una amenaza. Una amenaza. Sí, pero la pregunta, María Luisa, va en el sentido de que ¿cómo puede cambiar o no la situación en Venezuela ahora que hay un acercamiento entre Washington y La Habana? Y creo que lo vemos también, un segundito, es en que en este diálogo, sean dos minutos o diez, la realidad es que los dos lados están de acuerdo, que están dispuestos a tener algún tipo de conversación. No está claro qué contexto o cómo se van a llevar a cabo, pero es lo que decía Carla hace un rato, que uno de los gran ganadores de esta cumbre es que esto no funciona y que va a haber algún tipo de diálogo. Y eso es importante. A ver, déjame intentar una rata. El anuncio de Obama del 17 de diciembre del año pasado en torno a la política exterior hacia Cuba y el cambio radical que él decide hacer, evidentemente que ayuda a desactivar los argumentos tradicionalmente antiimperiales en la región respecto de las posiciones de Estados Unidos. Y insisto, le da una enorme credibilidad. Las palabras de Raúl Castro al presidente Obama también le ayudan en ese sentido. Y yo sí creo que el distensionar esa relación bilateral, Habana-Washington, ayuda a que haya líderes en la región como por ejemplo Tabaré Vázquez, que lo ha hecho en Uruguay, el propio presidente Santos. Yo espero que la presidenta Bachelet también haga pronunciamientos públicos o el presidente de Costa Rica. Y otros puedan poco a poco empezar a hablar con más fuerza y públicamente sobre la situación, por ejemplo, que se vive en Venezuela y en cualquier otro sitio en la región. Yo creo que favorece un clima de esa naturaleza. Yo creo que se rompió esencialmente este matrimonio indisoluble entre Venezuela y Cuba, porque Cuba ya tiene un novio nuevo. Y creo que en este momento, aunque el discurso de Raúl Castro sea ideológicamente consistente, le prima el pragmatismo de pensar qué voy a hacer cuando se me acaba el petróleo venezolano y con quién me voy a juntar para poder sacar adelante la economía de Cuba. Y creo que eso es lo que está en este momento en la cabeza de Castro y ahí se le complica un poco la relación con Venezuela. Interesante también es el papel de Fidel Castro. Fidel Castro llevaba 14 meses sin aparecer en público. Apareció, o casualidad, la vida, una semana de que estemos esperando todos la foto que es de Raúl Castro con presidente Obama. Aparece en una escuela que, o casualidad, está un grupo de venezolanos de visita para lanzar su mensaje de apoyo. Y, o casualidad, Maduro hizo una escala a su vuelta de Panamá para ver a Fidel Castro y felicitarle por su logro. Es decir, ahí están jugando como dos, hay dos partes. Yo creo que Raúl Castro está haciendo el pragmático. está, bueno, es evidente, tiene que aprovecharlo, no le queda otra. Y luego está Fidel Castro quedándose con la parte de, bueno, del apoyo moral a Venezuela, a su amigo, a un amigo y alumno, Hugo Chávez, ahora Maduro, pues no es lo mismo. Pero vamos a ver un juego también muy interesante a ver dentro de Cuba cómo se han repartido un poco los papeles, ¿no? Raúl Castro exonerando a Obama y lo interesante, a nosotros nos dieron el discurso escrito de Raúl Castro que eran ocho páginas y no estaban los 48 minutos y todas las loas, toda la exoneración, eso fue a capela. Eso no estaba escrito en el discurso original. De hecho, los periódicos cubanos lo tenían colgado el discurso original y no aparecía nada de ello. Es decir, ahí ha habido un doble juego interesante. No sé si estaba acordado entre los hermanos Castro o no, pero, bueno, ahí vemos, ¿no? Y quién está dirigiendo de la isla, este Raúl, no es Fidel Castro. Más preguntas, aquí. Chamo, Daniel. Bueno, ahorita estoy aquí en Washington como un fellow bacario en un instituto aquí de American Institute of Contemporary German Studies. Eso es para estudiar cosas entre Europa energético y Rusia, etcétera. Pero tengo mucho interés también en América Latina. A mí, es interesante que no hay nada mención de Colombia en eso. A mí parece que el proceso a estabilizar confianza entre los dos países, Cuba y Estados Unidos, no es un cosa de un año, pero más o menos ocho años. Recuerdo que cuando Fidel, tuve, hay un libro por Fidel que los métodos de Farc no son efectivos en esta hora, necesitamos hacer cosas con comicios. Todos los negocios en los Estados Unidos, a mí me parece que, por ejemplo, con Venezuela, sí, tienen interés en cosas de derechos humanos, tengo interés en cosas energéticas o cualquiera, pero realmente la única cosa constante con presión real entre los dos en algunos momentos fue sobre la Farc, que es necesario por Hugo Chávez no aportar también Correa, etcétera. Es un proceso complicado. A mí me parece que Fidel tuvo un rol en eso constructivo por los Estados Unidos. Eso es una cosa a base y de eso. ¿Quiere alguien comentar? ¿Alguno de ustedes? ¿Comentario? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? El embajador Maestro. Ah, el embajador Maestro. John Maestro, ex diplomático de los Estados Unidos. ¿Usted puede comentar sobre la cumbre de la sociedad civil? ¿Fue un éxito? ¿Los grandes temas de la democracia y los derechos humanos fueron tocados? ¿Había algo que se puede sacar de este encuentro? Y relacionado, ¿esta cumbre fue un éxito para el tema de derechos humanos? ¿Los líderes hablaron abiertamente sobre la necesidad de fortalecer, por ejemplo, la Comisión Interamericana y avanzar el tema? ¿O fue, bueno, hemos tocado este tema en el pasado y ya no hay necesidad de hacer más? A ver, yo asistí a alguna de las reuniones de la sociedad civil. Muchos dicen que el presidente Varela, su gobierno, hay que felicitarlo por lo bien organizada que estaba la cumbre. Lo cierto es que en sociedad civil un desastre. y también entiendo que para respecto de los corresponsales extranjeros no creo que haya sido muy diferente de la sociedad civil. Concretamente las acreditaciones. Conseguir una credencial y conocer un programa, recibir un programa, alguien que te explicara dónde se iban a hacer las cosas, cuáles eran los tiempos, quiénes habían elegido a las personas que estaban en los panels, realmente eso altamente incompetente. Yo creo que ojalá se saquen algunas lecciones de eso y en la próxima cumbre mejore la organización de todo eso. Bastante caótico. Sin embargo, en cuanto a los esfuerzos que hizo, creo que hubo muchos líderes muy importantes y muy valiosos de sociedad civil que intentaron llevar a cabo una agenda constructiva de discusión sobre estos temas, sobre temas de derechos humanos, democracia, libertades, participación, gobernabilidad, transparencia, en fin, una agenda muy rica, muy amplia. Pero las comisiones, los grupos claves, esos que de alguna manera trataban temas vinculados a esto, derechos humanos y democracia, fueron emboscados por funcionarios cubanos que cayeron en masas allí con credenciales del gobierno otorgada por el gobierno panameño y que se hacían pasar por ONGs. Todos sabemos que en Cuba no existe el concepto siquiera de lo que es una sociedad civil. Hay unos pocos luchadores independientes en el ámbito de las libertades públicas y en la defensa de derechos humanos que corren muchos riesgos y que están allí y que han sido expuestos a abusos y persecución. Pero la proporción de estos funcionarios supuestamente de sociedad civil y de los disidentes era más o menos 80 a 10. 68 a 20. ¿Sí? 68 a 20. ¿Esa es la cifra oficial de participación? De los cubanos. A mí me dijeron me dieron otra pero que era una desproporción completa entre los que estaban ¿cómo se llama? Acreditados por el gobierno. Y eso impidió que realmente hubiera un diálogo y un trabajo constructivo riguroso y que se arrancaran conclusiones porque fueron digamos ahí boicoteadas con eficacia por estos sectores. ¿Puedo agregar? Obviamente cuando la sociedad es muy difícil yo tuve una complicación para explicar para contarlo era sociedad civil oficial que es lo que llaman los hongos ¿no? Las organizaciones no gubernamentales oficiales que es una contradicción pero bueno obviamente había un grupo que había sido el llevado por Cuba pues que te encuentres como representante de la sociedad civil como yo me encontré al exministro de Cultura Abel Prieto que es ahora asesor de Raúl Castro pues bueno te dice todo no hace falta lo grave fue que ellos llegaron y dijeron no vamos aquí a negociar con los disidentes que no son representantes pero además que ellos sabían quienes iban a estar en la cumbre decidieron ir y decidieron boicotear y esto no lo hacen por sí solos esto venía con un mensaje muy claro de arriba había un mensaje de decir probablemente vamos a mandar un mensaje sí sí todo la apertura diplomática normalización de relaciones muy bien comercio por favor vengan acá inviertan vamos a poner todas las facilidades pero no se metan en nuestros asuntos de política interna que es lo que ha dicho Cuba desde todo el momento y fue la manera de escenificarlo para gran desgracia de todas las demás ONGs de todos los países que había gente que incluso les decía oiga que simpatizamos con ustedes pero nos están reventando la única vez la única posibilidad que tenemos de mandarle un documento a los presidentes y que vamos a hablar con presidentes y nos lo están reventando ustedes ese fue el drama que lo boicotearon y lo boicotearon para todos no solo para la disidencia cubana no solo para los venezolanos lo boicotearon para los mexicanos para los paraguayos para los guatemaltecos para toda esa gente que había llegado con mucho esfuerzo personal y económico para llegar hasta allí y contar algo tratar de buscar algo lo bueno es que si se establece si se crea un foro social como ya parece que está el foro económico esperamos que aprendan y que haya un foro en el que luego le pueden enviar quizá en el futuro dentro de los tres años quizá la cosa ha cambiado y pueden se organiza mejor en Perú creo y pueden llevar un documento a los presidentes podría ser un camino muy interesante de diálogo verdadero entre la sociedad civil y los gobernantes pero bueno otra vez soy más optimista quizá que bueno última pregunta ¿había una pregunta por aquí? ¿alguien más tenía pregunta? pues ya no hay más preguntas una última pregunta Margaret Daley Hayes ya que John ha levantado el tema de la reunión de la sociedad civil ¿hubo algún resultado de la reunión con el sector privado y dado que el tema de la cumbre era reducir la desigualdad etcétera ¿hubo algún algunos comentarios que valen mencionar en la prensa de esa reunión? ¿quién quiere contestar? ¿quién quiere contestar? bueno una vez más como decíamos antes lo interesante no era lo que hablaban bueno estuvo Mark Zuckerberg que anunció el internet.org el internet gratuito en Panamá la intención de hacerlo en otros países que puede ser una iniciativa muy interesante el hecho de que se reúnan muchísimos empresarios también hubo uno de los paneles sobre mujeres que era la gran ausente de las cumbres en todos los temas de invitados eran las mujeres quizás se consiga hacer algo grandes directivas también que cuentan los problemas de las mujeres muchas cosas también en el lado cubano una vez más que se reunieran tantos empresarios a puertas cerradas es no solo para cuestión de invertir también a lo que se lleva quizá aquí también en Estados Unidos yo pienso que el lobby la lucha porque se acabe el embargo que es del Congreso que no es del Presidente y creo que es algo que ahora tienen claro todos los gobiernos también es muy importante que los gobiernos sepan los gobernantes de América Latina que ahora Obama está haciendo lo que puede pero que depende ahora también del Congreso pero ese lobby que esa presión que los empresarios puedan hacer presión a los congresistas para que aceleren el proceso del embargo creo que puede salir de reuniones como estas y no olvidemos además creo que es importante que en Cuba en la próxima Cumbre de las Américas Obama no estará habrá otro presidente pero es muy probable que haya también otro presidente cubano o esté a punto de haber otro presidente cubano porque Raúl Castro ha dicho que hasta 2018 y luego cambia la cosa las dos partes tienen poco tiempo para los actores principales negociar lo que tenga cerrar atar las cosas para que salga entonces yo creo que el lobby empresarial puede ser un papel tiene un papel clave para que esto sea irreversible lo que yo vi del discurso que dio el presidente Obama con la presidenta Dilma Peña Nieto y Luis Alberto Moreno fue un énfasis en cuanto a temas que tenían que ver con innovación habló de Mark Zuckerberg que eso fue eso fue una gran cosa pero se quedan en estos estas presentaciones que son más simbólicas que nada no sabemos qué es lo que va a salir de eso no sabemos si hay algo con contenido que sale de esto yendo a salir quizás las conversaciones como ustedes dicen son las más importantes tener acceso es lo más importante al final del día pero lo que creo que fue importante ahí y creo que es positivo es que el presidente yo creo que es la primera vez en todas estas en todas estas cumbres que el presidente Obama se veía muy cómodo en un medio ambiente con estos líderes de Latinoamérica yo no lo había visto de esa manera en las otras cumbres y creo que creo que eso es importante fue al final pero no creo que eso es algo que se debería pasar o ignorar el tema tenía la certeza de que nadie lo iba a insultar bueno quizás eso fue la certeza no sé la pena quizás se nos acabó el tiempo son las 4 y 52 Carl Michan en primer lugar muchas gracias por habernos tenido aquí al diario El País de Madrid por apoyar este foro a José Miguel Vivanco a Silvia Ayuso a Luis Miranda y a Muni Jensen por venir y muy especialmente a todos ustedes por haber estado acá muchas gracias aplausos aplausos gracias